Hola amigos, para este proyecto vamos a usar una esferita de unicel del número 6. Tijeras, candado, pintura textil, un trozo de PVC de 8 a 10 centímetros, depende del tamaño que ustedes quieran, cascabeles, la cantidad que quieran, depende de que tan ruidoso quieran su sonajero. Vamos a utilizar estambre color café, estambre color amarillo o naranja, en su caso para hacer a nuestro león, y nuestro cepillo de alambre, en este caso mi cepillo es del número 64. Y un gancho de 4.5 milímetros, aguja y pluma por si gustan ir haciendo notas. La manera de comenzar mi trabajo va a ser con un círculo mágico. Un círculo mágico se hace de la siguiente manera. Pongo el estambre en mi dedo, enredo de adelante hacia atrás, paso el estambre cruzado, ahora quedaría atrás de mi primer rayita, meto mi gancho, jalo la hebra de atrás, giro, hago un pequeño giro, y tomo la lazada que tenemos atrás, y pasamos por aquí. Ahora vamos a hacer, en el siguiente, dentro del arito, vamos a tomar, y hacemos un medio punto. Aquí es mi primer medio punto, vuelvo a entrar por el medio, jalo, y este es mi segundo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Tomamos mis dos hebritas que quedaron aquí de mi círculo mágico, y vamos a cerrar. El círculo. Apliquen bien. Ahora, en el primer punto donde entramos, aquí lo identifican ahora. Ustedes pueden poner una marca en su primer punto para que puedan entrar. Ponemos esta aquí. ¿Sí? Y cerramos. ¿Ok? Ahora hacemos una cadena para subir, y en el primer punto vamos a entrar. Hacemos un medio punto. Vuelvo a entrar en este punto que acabamos de trabajar, y hacemos un segundo medio punto. Yo voy a identificar el inicio de mi vuelta con un marcador. Ahora, en cada punto vamos a hacer dos puntos. Llevamos dos. Tres. Vuelvo a entrar aquí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Es medio punto sencillo, ¿eh? Creo que por ahí son medio punto doble, pero nueve. Diez. Once. Doce. Y vamos a cerrar en donde está mi marca, con un punto deslizado, y cerramos. ¿Sí? Ahora subimos una cadena, entramos en el primer punto, hacemos un medio punto. Pongo mi marca, y ahora hacemos un medio punto, y en el siguiente un aumento. Sería uno, vuelvo a entrar en este espacio, y dos. Entonces, vamos al siguiente espacio, un medio punto, y en el siguiente dos. Entonces, es un medio punto, un aumento, medio punto, un aumento. Así vamos a repetir toda la vuelta, hasta terminar con treinta y dos medios puntos. Terminé mi vuelta con dieciocho medios puntos. Y cerramos con un puntito deslizado, entramos aquí, y jalamos. Repetimos. Subimos con una cadena, hacemos un medio punto, y en esta ocasión son dos medios puntos. Un aumento. En el siguiente espacio. Repetimos la secuencia, un medio punto. Voy al siguiente espacio, un medio punto. Y en el siguiente espacio, hacemos un aumento. Esta vuelta va a terminar en veinticuatro puntos. Nuevamente, cerramos con un puntito deslizado. Cerramos, subimos con un candado, entramos en el segundo punto. Con una cadena, perdón, entramos en este espacio, y hacemos un medio punto. Ahora serían tres medios puntos, llevamos dos, tres, y en el siguiente, un aumento. Uno y dos. Aquí tenemos cinco puntos. Repetimos, tres medios puntos, un aumento, toda la vuelta, para terminar con treinta medios puntos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias por visitar nuestro canal una vez más. Gracias por todos sus comentarios, que siempre les digo que los leo. A veces tardo un poquito en contestar por cuestiones de tiempo, pero siempre los leo. Les mando muchos saludos a todos, a las personas que se acaban de suscribir, bienvenidos. Y gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, quiero decirles que esta ocasión les voy a enseñar a hacer este lindo solnajero para bebé con diseño de león. No sé si alcanzan a escuchar, pero tiene cascabeles dentro para que suene y sea más llamativo para el bebé. Espero que se animen a hacer este proyecto junto conmigo, está muy sencillo y vamos a comenzar. Terminé ya mi vuelta de treinta medios puntos. Cerramos con un puntito deslizado, subimos con una cadena y entramos en este espacio. Y vamos a hacer un medio punto en cada punto anterior y vamos a terminar la vuelta con treinta. En total vamos a tejer seis vueltas más de treinta. Ya tejí mis seis vueltas más de treinta. Va a quedar de esta manera. Lo vamos a dejar pendiente un momento porque quiero explicarles qué vamos a hacer con nuestra bolita de unicel. Vamos a meter una tijera y vamos a hacer un corte. Voy a calcular que por este corte entre mi cascabelito. Taco lo que está aquí adentro, pongo mi cascabel y con un poco de cinta, ya sea micropor, diurex o cualquier cinta que tengan, vamos a tapar este orificio. Bueno, la manera de pegarlo es pongo aquí mi cascabel y cortamos un poquito de cinta del tamaño adecuado a nuestro orificio. Y ponemos aquí la cinta y listo. Yo puse tres porque quiero que quede un poco ruidoso porque es para un bebé y quiero que sea llamativo para él. Bueno, ahora tomo mi tejido y vamos a comenzar a cerrar. Meto mi bolita de unicel en el tejido y ahora vamos a tejer. Mi cadena para subir, volteamos el trabajo y haremos dos medios puntos. Dos, uno, dos, un tercer medio punto, tres y reducimos. Voy al siguiente punto y no lo tejo, voy al siguiente punto y tampoco lo tejo y pasamos todos por una lazada. Repetimos, un medio punto, dos medios puntos, tres y una reducción en este par, entro y jalo, entro, jalo, cargo mi gancho y pasamos todos. Llevamos seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la vuelta la vamos a terminar con 24 puntos. Terminé mi vuelta de disminuciones y ahora volvemos a repetir. Una cadena, entramos en este espacio y hacemos un medio punto, dos medios puntos y una reducción. Repetimos, voy al siguiente espacio, un medio punto, dos medios puntos y una reducción. Toda la vuelta la vamos a repetir de esta manera y vamos a tener 18 puntos. Tengo mi vuelta de 18 medios puntos y hacemos lo que en todas las vueltas. Cerramos con un puntito deslizado y miren, si lo junto nos queda de esta manera. Ahora, subo con una cadena, entramos en el siguiente punto o en el mismo punto, hacemos un punto, dos, tres, cuatro y una reducción. Son cinco puntos. Voy al siguiente espacio, seis, siete, ocho, nueve, una reducción. Diez, diez y ya no vamos a hacer más reducciones. Diez, perdón, sí, una más. Once, doce, trece, catorce y una reducción más. Diez, quince, sí, cerramos con un puntito deslizado. Ya está mi bolita, miren, ¿sí ven? Ahora, voy a poner en espera mi tejido porque creo que es momento de ponerle la melena a mi león. Corté un cuadrito de 10 centímetros de largo, no importa el ancho. Y voy a poner aquí mi estambre y comenzaré a dar vueltas hasta tener suficiente cabellito para mi león. Bueno, voy a cortar estas hebritas por un lado, por el otro. Pues si hacen falta no hay ningún problema, lo volvemos a cortar, ¿ok? Así. Bien. Vamos a decidir cuál es la parte que quieran que sea la carita de nuestro león. Yo voy a decidir qué será esta fila donde se ven las uniones. Voy a tomar este ganchito, que está súper bien para poner el estambre. Ahora, doblo la mitad, meto mi gancho. En donde quieran van a entrar aquí y jalan, ¿sí? Ponen su estambre en esta parte y lo hacen hacia un lado. Aquí hay un brochecito, se dan cuenta, lo van a cerrar y el estambre debe de estar... ¡Ay! Pongo que lo jale demasiado, perdón. Dentro de este broche. Vamos a jalar y ya tenemos acomodado nuestro cabello. Repetimos. Doblamos a la mitad. Entramos aquí. Voy a ir en el siguiente punto hacia arriba. Así. Aquí. Pasamos al otro lado, cerramos el punto y jalamos. Bueno, voy a seguir haciendo todo alrededor de mi zonajita. Ya terminé de poner pelitos a todo alrededor de mi esferita. Ahora voy a tomar mi cepillo. Esto háganlo con mucho cuidado porque el cepillo, si los pica, puede doler demasiado. Vamos a ir cepillando poquito a poquito. Hasta que... Miren. Se está despeluzando, ¿ok? El otro lado, lo hacemos de un lado, del otro lado. Todo el... Alrededor lo vamos a hacer de la misma manera. Ajá. Miren. Así quedó mi melena. Se ve padrísima, ¿verdad? Bueno, algo que quiero contarles y antes de seguir avanzando es que depende que tan profundo hagan el hoyo, se va a quedar un huequito aquí muy feo. Entonces, si no quieren que se vea el hueco, lo que pueden hacer es tomar un poquito de relleno y dirigirlo hacia donde está el hoyito de su cascabel. No pongan mucho, solamente necesitamos rellenar el hueco para que no se vea que está... eh... hundido. hundido. Miren, se ven, ya está. Solo pongan... aquí, miren. ¿Se dan cuenta? Revisen si en algún otro lado queda hundido por el huequito del cascabel, que en este caso aquí tengo mi otro cascabel, le voy a poner relleno. Ok. Vamos a comenzar a trabajar ahora con el... la parte de la agarradera de nuestra zonaja. Voy a tomar cualquier estambre, ustedes lo pueden hacer si es para niñas rosas, si es para niños azules. Yo se los recomiendo que hagan de diferente color para que no estén... pues no se vea... se vea la diferencia entre su trabajo, pero bueno, ya deciden ustedes. Ahora, no voy a empezar en donde terminé para que pueda perder esa hebrita. Lo que voy a hacer es hebra de adelante, hebra de atrás, voy a tomar la hebra que tengo más abajo. Tomo mi estambre y hacemos una cadena, vuelvo a entrar en este espacio y hacemos un medio punto. Voy al siguiente espacio, tomamos la hebra de abajo, medio punto. Siguiente espacio, únicamente tomando la hebra de abajo, llevamos tres puntos, me recorro al siguiente. Espacio aquí. Cuatro. Antes de comenzar a poner la manguita o la agarradera de nuestro zonajero, vamos a tomar nuestro tubo de PVC. Y vamos a comenzar a hacer presión hasta lograr que se suma y tengamos esta figura en nuestro unicel. Para que a la hora de poner nuestro zonajero quede de esta manera y no se esté zafando. ¿Ok? Miren. Terminé mi vuelta con 15 medios puntos, voy a subir con una cadenita y vamos a este punto que está aquí y hacemos un medio punto. Ahora hacemos una reducción, un medio punto, aquí llevamos dos, tres, tres medios puntos, hacemos una reducción. Aquí vamos cuatro, un medio punto, cinco, seis, siete, una reducción, ocho. Ocho, nueve. Y diez. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerramos. Vamos a subir con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con diez. Y esto lo vamos a repetir por doce vueltas más. Terminé ya mis vueltas. Lo que hice fue poner mi tubo de PVC. Y jalo. ¿Cuántas vueltas tienen que dar para cubrir el tubo de PVC? Bueno, eso dependerá del largo de su tubo. Si ustedes tienen un tubo más largo, pues tal vez tengan que dar más vueltas. Pero este es el proceso general. Si ustedes no quieren meter el tubo de PVC, no hay ningún problema. Repiten esto que yo acabo de hacer y le meten relleno y no necesitan meter un tubo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer... Lo siguiente. Antes de continuar, voy a meter un poquito de relleno aquí. Por si acaso el bebé llegara a pegarse, no se lastima. ¿Ok? Toda vez. Bueno. Ahora, otra vez vamos a subir con una cadena. Y vamos a hacer reducción en todos los puntos. Hasta terminar con 5 puntos. 1 2 3 4 4 y 5 Cerramos con punto deslizado hasta el final y tenemos este resultado. Ahora meto aquí mi gancho. Voy al siguiente punto. Vamos. 3 4 Solamente estoy jalando las hibritas. ¿Ok? 5 Hacemos una lazada y pasamos todo por aquí con mucho cuidado para que no se les afe. Ahora, voy a... Aquí se hace como un... Déjenme ver. ¿Sí ven? Aquí se hace como una costillita o una... Vamos a entrar aquí. Cerramos con punto deslizado. Nada más es para aplanar esta área. Ahora, cortamos nuestro hilo y sacamos nuestra hebra. Con una aguja pueden perder el... La hebra o el hilo. Está hambre con lo que estén haciendo. Ahora meto. Paso punto deslizado. Voy al siguiente puntito acá. Entro. Jalo. Pasamos por aquí. Y listo. Pueden poner una gotita de pegamento mágico. Y ya está. ¿Se fijan? Quedó de esta manera nuestra zonajita. Ahora... Cortamos aquí y listo. Vamos a hacer la trompa y los ojos para terminar nuestro león. Vamos ahora a hacer la carita de nuestro león. Yo la voy a hacer con pintura plástica. ¿Sí? Voy a asegurarme que salga una línea finita antes de comenzar. Y vamos a ver. Voy a situar primero la nariz. Yo considero que este es mi punto central. A ver si me ven así mejor. Aquí es mi punto central. Voy a hacer una raya... recta y vamos a ir rellenando de pintura donde nos quede un grito. Aquí está. ¿Sí? Ahora vamos a poner... calcular cuál es la mitad de esta raya. Sería esta más o menos. Y dejo un... de distancia un dedo más o menos. Aquí pongo mi marca. Y ahora... voy a poner una línea diagonal. y vuelvo a remarcar mi línea diagonal que va de arriba hacia abajo. Con cuidado. Despacito y sin prisa. Ahora voy a hacer una línea hacia arriba. Si se fijan, estamos haciendo un triángulo. Ahora rellenaremos este triángulo de pintura. Y voy de arriba abajo en forma diagonal. Cuando empecé a diseñar esta zonajita, quería ponerle la trompa cosida. Después cambié de opinión porque es para bebé. Entonces es muy fácil que un bebé lo muerda y se... separe la naricita de la zonaja y es peligroso porque puede que se lo coman. Entonces, lo vamos a hacer lo más seguro posible. Aunque de todas maneras les sugiero que estén siempre... Ahora, para hacer el ojito, calculé un dedo hacia arriba y más o menos dónde termina mi puntita de la nariz. Aquí sería a esta altura. Dibujé una... C invertida. Ahora volvemos a hacer una C. Fijan, ahora queda como una especie de letra O. Vamos a rellenarla. Estoy tardando un poco porque la pintura se me está tapando y tengo que estarla destapando para continuar. Pero bueno, aquí... Ahora vamos a rellenarla. Ya saben, en rayitas, diagonales, de arriba abajo y de abajo arriba. Miren. No lo hagan como si fuera un color porque puede que se venga un hilito y entonces se manche toda la cara. Aquí todavía me falta emparejar este ojito porque quedó más largo. Voy a ir hacia abajo y aquí le ponemos más pigmento. ¿Se dan cuenta? Bueno. Ahora, en el triangulito de la nariz voy a hacer un rayito hacia abajo y una letra U alargada. Ahora repetimos. Del triangulito de la nariz hacia abajo hacemos una letra U y queda de esta manera. Ahora ponemos un puntito aquí, un puntito acá, un puntito acá y otra vez. Un puntito aquí, un puntito acá, un puntito acá. Y ya tenemos nuestro leoncito sonaja. Espero les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo video que vamos a hacer la misma técnica pero una ranita. Nos vemos pronto amigos. Hasta luego. Ahora, para ponerle un poco de color en las chapitas a mi ranita, lo que hice fue tomar un hisopo, un poco de labial de labial color rosa. Si tienen rojo es mucho mejor. y voy a poner aquí encima de la boquita y comienzo a hacer círculos. Hacemos círculos, círculos, círculos y miren qué bonita está quedando. Aquí si nos hace falta pues le ponemos más tomamos un poquito más de labial. Hacemos lo mismo en ambos lados y ya quedó lista. Espero les haya gustado este tutorial y nos vemos pronto. Hasta luego. Ya hemos terminado nuestro trabajo. Queda muy lindo. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! Chau! Chau!